Ven y compra este Jeep Grand Cherokee 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Control de estabilidad. Control de tracción. Advertencia de abandono de carril. Fuerta levadiza eléctrica. Cámara de marcha atrás. Sistema de navegación. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!